Hola, soy Francisco Rivas Fuenzalida del Museo Bioacústico y hoy día les voy a hablar sobre los sonidos de los insectos. En 7 minutos aprenderemos qué tipo de insectos emiten sonidos, por qué cantan algunos insectos, cómo producen los sonidos, cómo encontrar e identificar insectos por oído y cómo colaborar con iniciativas de investigación. ¿Todos los insectos emiten sonidos para comunicarse? La respuesta es no. Solo algunas especies pertenecientes a los órdenes Ortóptera, Hemíptera y Coleóptera principalmente ocupan el sonido con propósitos comunicativos. Si bien casi todos los insectos producen sonidos al moverse, al aletear, no todos esos sonidos tienen el propósito de comunicación. En esta exposición breve nos enfocaremos en el orden Ortóptera, pues aquí encontramos a las especies cuyos sonidos son los más llamativos. Los grupos más conocidos dentro de Ortóptera son los grillos, los saltamontes y las langostas. Los grillos están más asociados al suelo y se esconden entre las rocas y maderas, lo cual hace muy difícil su detección. Los saltamontes están más asociados a los arbustos y árboles y suelen quedarse mucho tiempo en el mismo lugar mientras cantan. Las langostas están fuertemente ligadas al hábitat de pradera o pastizal, donde son fáciles de ver cuando arrancan de nuestros pasos. ¿Por qué cantan los insectos? Primero debemos aclarar que en rigor los insectos no cantan como las aves, sino más bien tañen como los músicos. Este sonido, producido por la fricción de dos partes del cuerpo, se denomina estridulación. La principal razón por la que cantan los insectos es para atraer a la pareja. Las hembras detectan a los machos por su canto y se acercan para aparearse guiadas por su oído. Este comportamiento se conoce como fonotaxis. A su vez, las estridulaciones le sirven a los machos para evitar que otros invadan su espacio, estableciendo una suerte de marca territorial. Y en situaciones de estrés, como cuando se enfrentan dos machos o cuando uno es capturado, también emiten una estridulación corta. ¿Cómo producen el sonido? Los ortópteros pueden producir sus cantos de dos maneras diferentes. Los saltamontes y los grillos lo hacen utilizando unas estructuras llamadas tegmenes. Los tegmenes son similares a las alas, pero generalmente están sobre ellas, tienen patrones crípticos, es decir, les sirven de camuflaje, y son más duros que las alas reales. Bajo el tegmen izquierdo encontramos la fila estriduladora, que es una estructura angosta y alargada con dientes microscópicos. En el tegmen derecho encontramos el raspador o vena estriduladora, que es una estructura sobresaliente y lisa, usada a modo de plectro para raspar la fila. Las langostas, en cambio, frotan los fémures traseros contra el abdomen o los tegmenes, encontrando insectos por oído. Antes de empezar con nuestra búsqueda, debemos saber que tendremos que ser muy pacientes. Hay algunas especies que no vamos a poder detectar porque sus estridulaciones son ultrasonicas, o sea, están más arriba de lo que podemos escuchar. Y hay otras especies cuyas estridulaciones son también agudas, y sin ser ultrasonicas, también va a ser muy difícil que nosotros podamos encontrarlas, sobre todo para los hombres, como explicó Esteban en el video anterior, que vamos perdiendo mucho más rápido nuestra capacidad auditiva para detectar frecuencias agudas. Una vez que ya detectamos de dónde viene un sonido de un insecto, tenemos que acercarnos muy lentamente hacia ese lugar, y nos vamos a dar cuenta que quizá nos va a costar encontrar el punto exacto donde está el insecto, porque a veces son muy pequeños y las frecuencias agudas son difíciles de localizar con precisión. Entonces lo que vamos a hacer es mover nuestra cabeza hacia los lados, y donde se escuche igual por ambos oídos, ahí es donde debería estar el insecto. Y después hacemos lo mismo, pero en el eje vertical. Y una vez que ya hayamos calibrado nuestros oídos, horizontal y verticalmente, es bastante probable que aún así no encontremos al insecto, sobre todo si estamos en un lugar donde la vegetación es muy densa. Entonces debemos fijarnos en las antenas, porque a veces el cuerpo está escondido detrás de las hojas, pero las antenas casi siempre sobresalen y se mueven un poquito. Esta es quizá la parte más complicada, porque aquí en Chile no existen descripciones bioacústicas para todas las especies. De hecho son poquísimas las publicaciones sobre bioacústica de insectos en nuestro país, y no abarcan todos los sonidos de una especie. Ahora veremos unos ejemplos de algunas de las especies con las que estamos trabajando en el museo. Para identificar más especies, debemos colaborar con el proyecto Bichos que cantan en iNaturalist, para el cual el Museo Bioacústico ha preparado un microtutorial disponible en nuestro canal de YouTube. Cosmophilum olivaceum es uno de los insectos más comunes en los bosques del sur. Su estridulación es muy corta y recuerda al sonido de un cortabuñas. Marenesta inconspicua es pariente del Cosmophilum, pero de menor tamaño, y su estridulación es más difícil de detectar, pues es más suave y aguda, y se caracteriza por aumentar y disminuir la intensidad y el ritmo constantemente. Neoconocéfalos rugosicolis aparece a mediados de enero y prefiere los pastizales con arbustos aislados. Su estridulación es sumamente fuerte y larga, llegando a ser ensordecedora cuando uno se acerca al insecto. Conocéfalos viticolis tiene una estridulación más corta y rítmica que su pariente mayor, pero de características similares. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó, compártelo y síguenos en nuestras redes sociales. Además, te invitamos a seguir nuestra próxima charla que tratará sobre sonidos de anfibios.